Apertura de cofres, compañeros. Vamos a por Speed, la nueva carta. ¿Y por qué abro cofres y a lo mejor no uso tokens? Porque tenemos esta variante de Jeff, pasándoselo bien en la bañera, y de Iron Lad, pero que lleva un Jeff robótico. Variante de hola Jeff. O sea, Jeff está en todas partes esta semana. Es la semana de Jeff. Entonces, la verdad es que como yo soy un amante de Jeff, no me importa que me salgan estas variantes. La duda que tengo existencial es si abro llave y me sale Speed para área. O hacer una timidilla para alguna de las variantes. Ahora bien, gastarme cuatro llaves tampoco me hace mucha gracia. Una timidilla a lo mejor. Bueno, vamos a ver si me sale Speed para empezar la primera. Voy a usar todo mi poder simplemente para estar completamente seguro de que salga. Ahí está. Lo he tenido que hacer, chicos. Lo he dicho. Voy a usar todo mi poder. Y ya está. Ahora podría parar. No, dos no. Hago una timidilla. Una timidilla y ya está. Tengo que ahorrar para próximas cartas. Una más, una más. Y ojalá salga una de estas dos. No me importa cuál. La verdad es que Iron Lad y Jeff las he usado las dos muchas, ¿vale? Muchas veces. Una sin Snap. Exacto. No voy a usar poder ahora. A ver. Lo malo es de no usar mi poder es que pueda salir aleatoria de los mil tokens, pero... Vale, no. Iron Lad con el Jeff robo, tío. Pues ya estoy contento. Ya estoy contento. Además, mola porque está como preocupado. En plan, ¿qué haces? Iron Jeff. Está como liándola y el otro... ¡Tate quieto! Me hace gracia, ¿no? Pasa con los perritos, los gatos. O sea, me gusta porque hay muchas variantes donde hay un personaje y luego Jeff está por ahí, ¿no? Bueno, como la nueva de Storm de los drops, que por cierto, estoy en directo ya estos días que hay drops en Twitch y te sale una Storm, te pueden dar una Storm exclusiva de variante con el Jeff por ahí. Luego está también la de la Wave, la nueva, que yo me la he pillado, que también sale con Jeff atrás dando por culo, ¿no? Y ahora sale la de Iron Lad con Jeff dando por culo por ahí. Entonces me gusta como que están metiendo Jeff en un montón de personajes por ahí liándola. Buenas a todos, soy Javi, también conocido como Atlas, ya habéis visto la apertura de cofres. Y toca un mazo top con Speed. Y aquí lo tenemos. Hemos ido por un mazo de continuos. ¿Por qué? Porque, bueno, no hemos visto lo que hace Speed. Speed 3 de energía, 3 de poder continuo, más 1 de poder por cada turno que gastes toda tu energía. Por lo tanto, es continuo. Y lo hemos metido en un mazo bueno de continuos. Además, es un mazo que tiene costes muy bajitos, que puede seguir una curva bastante decente y, por lo tanto, que Speed se vaya dopando en su continuo. Y luego, a lo mejor, rematar con un Spectrum de más 2 de poder a todos los continuos, incluyendo Speed, ¿no? Que es la idea. Y el mazo que tiene Ant-Man, continuo, que se va más contra cuando se llama la ubicación, que es lo que se va a hacer. Nebula, que se va dopando más 2. Un poquito hasta aquí porque Nebula es muy buena. Y aparte, poder seguir un poco la curva, que si no robes Ant-Man, intentar robar Nebula, ¿no? Mojo, cuando se llenan las 2 ubicaciones, más 6 de poder continuo. Armor continuo, no se pueden destruir las cartas. Para proteger los coste 1 de Killmonger. Y para joder a los mazos de destrucción, principalmente. Capitán América, más 2 de poder a las cartas con continuo en esta ubicación. Cosmo para bloquearlos al revelarse. Es continuo. Speed, más 1 de poder por cada turno de gastes toda tu energía. Jean Grey, que no la he jugado tantas veces y en esta versión la vamos a jugar más. 3 de energía y 4 de poder. Cada turno los jugadores deberán jugar su primera carta aquí. Entonces la idea es hacer una buena piña ahí donde esté Jean Grey. Puedes incluir Cosmo, si quieres, para joderlos al revelarse al oponente. Pero puedes Mojo, Ant-Man, Capitán América, un Klau a lo mejor. No, Klau mejor para que apoye donde esté Jean Grey, ¿no? O a lo mejor Omega Red, donde estén ahí dopándose mucho. 4 de energía, 5 de poder. Si estás ganando aquí, más 3 de poder en las otras ubicaciones. Iron Man, el continuo clásico, duplica el poder aquí. Klau más 8 de poder a la ubicación de la derecha. Y Spectrum más 2 a todos. Otra versión es sin Spectrum. Y en lugar de Spectrum ponéis Onslaught y duplicas a lo mejor el más 8, donde está. Lo que pasa es que Spectrum la veo más general. Por lo tanto la veo con más opciones también de dopar muchas cosas. Let's do it. Snap. Speed. Turno 1. Mira, tenemos Speed ya, ¿eh? Me gusta. Me gusta Speed. Además tenemos Nebula para seguir la curva. Es precioso. Y Ant-Man. Vamos con Nebula de momento a la izquierda. Este es Arishem. Cachis y la madre. Vale. Nebula ahí. Tranquilita. Turno 2. A ver si robamos un coste 2. Hostia, Stannid a Belior también, ¿eh? Vamos a focalizar en una ubicación de momento. Armor y Speed. Claro, si hago Speed el mismo turno 3, él ya se dopa más también, entiendo. Es como Cuxilver, pero en verde. Vamos a poner Speed aquí de momento. Sí, sí. Cuenta, cuenta, cuenta. Se dopa. Gambito. Wow. Ok. Turno 4. Vamos a hacer Omega Reta en el centro. Así Speed se dopa un poquito. Hostia, qué guapo, ¿no? ¿Habéis visto? ¿Habéis visto qué chulo como la energía en cero le ha pasado? Power. Me ha gustado, ¿eh? Hostia, y tiene un efecto curioso. ¿Veis que se le ve como aquí en pequeño? No sé si traer por Jengrey Mojo o Cosmo Mojo, por los al rebelarse. Pero creo que Jengrey es la mejor opción de obligarle a ir a Nidaberir y luego rematar con un Spectrum. Mientras se me va dopando Speed, además. Ese manzín es peligroso, ¿eh? Acabamos con Spectrum. Con suerte, a lo mejor solo puede bajar una carta. Que es Arishem. Y he ganado. Todo gracias a Jengrey, porque seguramente esa Arishem no la habría tirado ahí. Le habría tirado un Kullun. Let's go. Edificio Baxter. Tenemos Nébula. Voy a poner Nébula por ahí. Sí, pero a veces ponerlo en la ubicación más... GG. Voy a decir, ponerlo a veces en la ubicación más atractiva hace que, como lo vayan tirando todo para allá, Nébula nunca se doble, ¿no? Entonces a veces mejor apartar Nébula y que vayan a por esa ubicación. Que se vaya dopando a Nébula. Claro, hay versiones que llevan Speed y Wiccan por lo de gastar toda la energía a los turnos. Mira, Nébula perfecto para laboratorio portátil. Pero no... Es que a mí Wiccan no me gusta, tío. Es que no la veo... La veo muy forzada, muy forzada. Como que hay que forzar mucho a Iln para que se active y tal. No sé. Zina, uf, eso es un peligro, ¿eh? Eso es un peligro. Bueno, vamos a dejar... Tengo Prío. Oye, pues ponemos Cosmo, ¿no? De inicio, a ver si se lo come. Es que lo percibo, ¿eh? Ah, bueno, no, porque también será rollo Ángela y todo esto. Si es Ángela, etcétera, no se va a comer nada. Vamos a ese Cosmo Ángela. Vale. No son al rebelarse, no son al rebelarse. No me gusta. Turno 4. Vamos a tirar con Omega Red a la derecha. El kill insiste con las dos cartas mientras Zina se dopa. Y hace un Loki. Están luchando Nebula y Zina para ver quién se dopa más a la izquierda, tío. Pero mira, Omega Red a polla. Entonces, aquí creo que vamos a hacer Cloud Centro. Speed. Speed está fuerte. A lo mejor lo bajo al final, ¿eh? Porque al final podría bajar Antman, Mojo y Speed en lugar de Spectrum. Es un buen trío de cartas. Es muy buen trío de cartas. Uf, Iron Man muy duro, ¿eh? Iron Man. O sea, Iron Man es mío, además, ¿verdad? Sí que creo que voy a hacer Speed Centro y Arman y Mojo derecha. La veo buena opción, ¿eh? Es que Spectrum... Es que ese Loki me da mucho miedo. No sé lo que le he dado. No sé lo que le he dado. Y encima tiene menos coste. ¿Izquierda? Ultron. Pierdo, ¿no? ¿Pierdo y llego? ¿Llego es 8 más? ¡Yes! ¡Ojo, Speed a 11, eh! Bueno, por Metrópolis, que le da más 3. Serías a 8. Speed a 8. 3-8, chavales. Es que es una buena carta. Oye, pues Speed me está apareciendo en continuos. Decente, ¿eh? Turno 1. ¿Ves? El turno 1 ya no lo hemos usado para que se dope Speed. Pero este ya lo usaremos. Vamos a hacer armor izquierda. Y empezaremos a pillar los D-Jeans. ¿Es Descartes? Bueno, hay una misión, creo, de semana de Descartes. Así que es normal que a lo mejor la gente lo juegue más. ¿Dónde tiro Jengrey? ¿Qué tal si tiramos Jengrey centro? Y me voy quedando otro D-Jean por aquí. Voy a pillarme otro D-Jean. Y además, la próxima carta que vamos a jugar en centro, juntas... Lo malo es que ya ha bajado dos cartas, tío. Justo donde tiraba Jengrey. Por aquí ya lo de Jengrey, ¿verdad? Y le baja Macari, what the fuck. Titán. Voy a dejar Cosmo por aquí. No creo que la llene ya, ¿eh? Y Speed. Y un D-Jean a la derecha. Vale, Cosmo centro. Ahora se da para Speed. O ya va dopado, ya va dopado. Entonces... Ahora podemos hacer un Iron Man y un Mojo y acabar con Spectrum. Ah, vale, vale. Digo, ¿qué ha pasado? Parecía un buco o algo. Y Iron Man izquierda, va. Yes. Mojo centro. Se dopa más seis, porque se llena todo. Iron Man izquierda. Este tío es mío, ¿eh? Le hagamos con Spectrum a la izquierda y le rompo el orto. La derecha se la voy a regalar, donde tiene a Drácula. Así que... Me da para hacer una Nebulilla y todo aquí. Y hacer esto y esto. Esto. Y listo. Y lo del centro. Todos son continuos, ¿sí? Más ocho. ¿Con qué viene? ¿Con qué viene? Se lanza, ¿eh? Veintiocho a la izquierda. Treinta y uno en el centro. ¿Su arms? ¿Modok? ¿Vale? Fantástico. Para tu Drácula. Los Morbius se opan. Un segundo. Me ha ganado su Morbius de la izquierda, tío. Por un punto. Oye, encima ahora más. ¿Pero que esto qué es, tío? Dieciséis de poder los dos Morbius. ¡Guau! Bueno, ha estado cerca. Ha estado cerca a la izquierda, ¿eh? Pero... ¡Guau! ¡Qué fuerte el Morbius, tío! Es que Descartes nunca ha estado floja, ¿eh? Descartes es como destrucción. Si lo juegas bien y te va saliendo bien, puedes ir... Puede ir funcionando muy bien. Turno uno. Sala de peligro. Empezamos bien. Turno dos. Pindu se va dopando, ¿eh? No me gusta. ¿Dónde tiramos Mojo? ¿Mojo centro? Mojo derecha. Es que no sé lo que va a haber a la derecha. Mojo centro, va. ¿Tira algo en sala de peligro? Ah, es destrucción. ¡Uy! ¡Uy! La ha entrado en el... ¡Esto está ganado! O sea, Wakanda... Con... Contra mí Cosmos... Sale de peligro. Encima Jane Grey en Wakanda. Let's go. No le vamos a dejar destruir absolutamente nada. Armor Arm no la hemos robado, pero cuando la robemos la tiro a la izquierda y a tomar por culo. Bueno, con esas Squirrels se acercará un poquito más a poder bajar a muerte. Bueno. Le va haciendo la cosita, ¿eh? A la sala de peligro le va haciendo la jugadita. Vamos a hacer Cosmo... Ay, no puedo. Eh... Hostia, no sé si ya llenar el centro, ¿eh? Vamos a hacer Armand centro. Y Cosmo derecha. ¿Por qué? Porque creo que va a empezar a intentar hacer cosas en Central Park en algún momento. ¡Muerte! Hostia, ¿muerte la ha podido bajar ya? Turno 5. Nébula derecha, Omega red izquierda. O mejor Omega derecha. Y Spectrum final a la izquierda. Omega derecha, va. Sí, porque si está Cosmo tampoco va a hacer nada ahí. Full Buster. Venom. A ver, con Omega red. A ver si de pull es esta escacota total. Hacemos el más 3. Turno final. Hostia, Klau es atractivo también, ¿eh? Lo que pasa que Spectrum... Será más 6 en el centro. Más luego más 6 de mojo. O sea, más 12 en el centro. Y ganaría la izquierda si no... Fuck. Ah, la ha visto jodida. Turno 1. Utopía, me gusta. Capitán América aún no la hemos bajado, ¿eh? Vamos con Ant-Man aquí, va. Snowward. ¿Qué será, Loki? No, pero Loki ahora afecta al mazo, no a... Uf, una Grosia no me gusta nada, tío. Pongo mojo. Es que la idea es hacerlo con Jim Gray, ¿eh? Pero no la robo. Uf, ciclo de salto alucinador. Ay, qué pesadilla, tío. Wakanda. Voy a dejar una Nébula por aquí. Capitán América izquierda. Pero Cíclope me va a fastidiar, ¿eh? Bueno, creo que ha gastado toda la energía, ¿no? Está gastando toda la energía. Armor centro. Vamos a repartir un poquito. Es que a lo mejor a la izquierda debemos meter un Iron Man, ¿sabes? Directamente. Vale, ahora sí que Cíclope se activará. Me voy jodiendo un poquillo. Turno 5. Jim Gray. Pero ya es muy tarde una Jim Gray en turno 5. ¿Qué tal Cloud centro? Vamos con Cloud. Sí, Jul. Voy a seguir mi instinto. Jim Gray izquierda me agarre derecha. No sé si es mi instinto. No. Mi instinto no falla, tíos. Creo que al revés se hubiera ganado igual, pero... Vamos allá. Turno 1. Mira, ahí está Speed. Werewolf. Ah, que la han cambiado de más ahora. Roba dos cartas del mazo tu oponente, pero ya no es todo el rato. Ya no es cada turno robas del mazo. Esto está bien, porque Werewolf era demasiado... Oh, fuck you, tío. Era demasiado heavy antes. Como muy... La gente se rendía, o... Vale, ¿qué tal si hacemos Jim Gray izquierda? Vamos a obligarlo a tirar cosas ahí. Y además que Werewolf antiguamente implicaba algo muy triste, que es que ganabas o perdías con el mazo del oponente. O sea, tú te habías hecho un mazo... Y al final no jugabas con tu mazo. Eso es lo que hacía Werewolf, ¿no? Era demasiado... ¿Para qué me hago mi mazo si luego sale esto y tengo que jugar con otro? Entonces, no sé. Mejor así. Yo creo que está mejor así. ¿Que hacemos un Cosmo aquí o qué? Cosmo le puede hacer Pupa, ¿eh? Vamos a hacer un Cosmo. ¿Tengo Prío? Yes. Dámelo a mí, dámelo a mí. Eso ha dolido, esa Viper. Esa Viper ha dolido, ¿eh? Es Snap. Es Snap. Snap. Luego, no sé si hacer un clavo a la izquierda, ¿eh? O meter Speed. Clavo a la izquierda es buena opción. Se me dopara a Antman. Sigue estando Cosmo dando por culo. A ver que apuesto que no le afecte al rebelarse. Próxima. ¿Vale? La izquierda es mía. Bueno, se hace... Ah, se hace Anilus. Se hace Anilus sí que se peta al de Hood. Pero aún así no gana. Bueno, pero tendría un espacio más. Vale, tenemos... ¿Qué tal si hago...? Voy a echar Speed y Capitán América a la derecha. ¿Qué más Speed se va a dopar más? Qué bueno, tío. Black Bolt. Armor. No pasa nada. ¿Y Demon? Sigo bien. La verdad es que sigo bien. Turno final. Y tenemos un Spectrum al final. Qué maldita maravilla. Y se pida, hombre, claro. Claro, se pida. Espero que os haya gustado el vídeo y el mazo. La verdad es que es un mazo continuo. Es bastante clásico. Lo cual son cartas bastante accesibles. Y añadiendo Speed, que es un continuo también. Que se va dopando muy fácilmente. Y que hemos llegado a tener con 8 o 10 de poder. O incluso más. Costando 3. Con el Spectrum final y todo eso. La verdad es que también una versión con Onslaught puede ir bastante bien. Porque entonces metes 16 con Cloud y el Onslaught da bastante fuerza. Pero creo que esta es más estable, por así decirlo. Y Speed es un buen aliciente. Otro mazo donde se ve bastante a Speed es con Silver Surfer quizás. Porque cuesta 3 y se puede ir dopando. Pero creo que esta versión es bastante buena y sencilla. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartid, suscribíos, like para apoyar. Está lo de la campanilla. Lo de miembros de YouTube si quieren apoyar más. Y nos vemos compañeros en otro vídeo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye. SHNOP! Oh, this you crazy mother... ¡Suscríbete al canal!